¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cambias el pasado, este mundo debe morir. Cambias el futuro. ¿Sabes lo que representa este símbolo? Esperanza, ¿no? Te ayudaré a pelear contra Zod. ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos. Debo revertir lo que hice. Barry, nuestras cicatrices... nos hacen ser quien somos. No deberíamos volver para curarlas. Que tu tragedia no te defina. ¿Qué fue lo que hiciste? Hagamos lo que hagamos. No lograremos arreglarlo. ¡No! ¡Nadie morirá! ¿Tienen listos sus paracaídas? ¿Dónde está el tuyo? ¡Ah! 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 ¡Ah!